Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva episodio del Dragon Ball Xenoverse 2 Y aquí estamos con LGG, el patrullador del tiempo, el mejor de the world Y aquí tenemos a, wow, Fatman, que nombre más original Imagino que es la gente online Pero bueno, nosotros a por la historia A ver Yolong que hacía Bueno, me da igual Vamos a ir a por Freezer Muy buenas Turles y Slug no paran ni por un segundo, ¿verdad? Por eso necesitamos Ah, mi nivel 11 Bueno, espera, espera, voy a Atributos Vale, perfecto Venga, vamos para allá Imagino que será Exacto Al llegar encuentras a Songoan, Krenin y Vegetta luchando contra la fuerza Ginyu Ginyu, Rikon y Guldo han adoptado una pose que produce esa aura tan extraña Es como una jojo pose, pero grupal Básicamente Ginyu, Rikon y Guldo han adoptado una posezita ¿Qué tramo ahora Vegetta? Ese no es Vegetta, claro Y no le robó el cuerpo Claro, normalmente era Son Goku Vale Efectivamente lo que cambia es que es Vegetta Quien se ha transformado y no Goku Oh, vale Dejadme jugar ya, por favor Vale Venga Muy buenas, chicos Aquí vienen los refuerzos Uh, no sé cómo he hecho eso, pero... Ajá, te pillé Venga, viva Perdona Uh, ojito al combo, eh Ojito al combo No, no puedo ni respirar No Me rompe el combo Venga, hasta luego ¿Dónde están? Ahí están Venga Hasta luego No me puedo fijar mucho lo que están diciendo Pero he visto algo de un helado Entonces, al parecer tiene helados en Namek La primera vez que me doy cuenta Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Esquiva esto Venga Venga De esta no escapas Ahora ya sé que no Venga Venga, hasta luego Ahí estamos Vale Vale Se cae B ¿Pero por qué B? O sea, lo hago todo perfecto Y B No entiendo por qué A lo mejor es porque no Combino ataques diferentes No lo sé Derrota a un enemigo Me acuerdo de la pariza Que le metió Goku a Riku En el... Bueno, en el anime Yo no es que no leí el manga Ahí El codazo que le mete Hola, buenas Venga Venga ¿Pero lo hago daño o soy yo? ¿Pero lo hago daño? ¿Pero lo hago daño? Eh... No le hago daño, chicos ¿Hola? Eh... No le hago daño ¿Qué? ¿Tengo que ir a por parte o qué pasa? x de mi Ah, eso sí lo hago daño ahora Ahora ¿Pero así lo hago daño? Oye, 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 oye Para, aléjate de mí Fuera, fuera Venga, hasta luego Muy bien 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 Venga, combinación de triángulo o de griega, lo que sea Darles aquí Vale Uy, uy, uy Ah, la cagamos Ya está, de inicio Muy bien No le dijo ni respirar Pumba ¿Qué te crees tú? ¿Que me vas a esquivar tú a mí? Venga, hombre Hasta luego Muy bien Y ahora ataque de meteoros Bim, bam, bum, bam, bum, bum, bum Venga, combinación Padabum Padabum Ataque de aquí Seguimos el combo Madre mía Madre mía Madre mía Del amor hermoso Madre mía El combo Y esto Y esto es Bue, casi Padabum Ya está Se acerca alguien ¿Quién se acerca? ¿Freezer? ¿No será freezer? ¿Qué? Ok, incluso Js o Js no entienden nada. Venga. Hasta luego, los dos además. Venga, tu puta casa. Esto sigue. Muy bien, así lo tengo un poco distraído. Muy bien. Me hace gracia cuando se cruzan con el ataque. Que mira que les da tiempo para esquivarlo, pero no lo esquivan. Que anda, Trunks, que ya te vale, que eres un patrullo del tiempo y pides contra este Panori, ¿sabes? No hago daño, ¿veis? A él sí, vale. Pero no me lo robes, hombre. Ah, vale, o sea, no hay que ir a por Trunks. Vale, ok. Uy, casi le doy. ¿Vienes a por mí o qué haces? Oh, esto me va a ti. Feliz Navidad. Y se acabó. ¿Qué dices? Venga. Hasta luego. Hasta luego. Como que el fabuloso G. Se ha aguantado menos que... No sé quién. Que un Cyberman. Oye, 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 oye. Toma, 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 toma. Hasta luego. Venga, devuelvo el cuerpo. Ahí va. Ya está. Le hemos cagado. Oye, 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 oye. Muy bien. Uy, esto es más difícil, ¿eh? Hasta luego. Se ha puesto en medio. ¿Por qué sí? Muchas gracias, Trunks, por ser un inútil una vez más. Oye, Quito. Menos de lo que pensaba, ¿eh? Muy bien. Padabum. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Muy bien. Venga, venga por mí. Venga ya, hombre. ¿Qué dices? Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Ya está, aléjate de mí No, por favor Vale Ya le tengo Ya está Vale Ahora Ginyu No, no, eh, no No A mí No me la cueras Mierda Ahí va Pensaba que no me iba a afectar, pero sí Sí que me afecta esas cosas Esquiva esto Venga, ya Otra vez Esquívame ahora Muy bien Vamos Ahí va ¿Qué pasa ahora? Joder Vale ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues ya está Madre mía ¿Rango B? ¿Pero por qué? No entiendo Vale Es verdad Claro, es que a Toa ya lo derrotamos Bueno, en el Xenoverse 1 Madre mía que casi la cagas, eh, Trunks No llega a estar yo Vale Completado La fuerza Ginyu Ataca Vesiones diarias Vale ¿Qué me habla? ¿Qué me habla? ¿Qué me habla? ¡Socorro! Bueno Vamos a dejarlo por aquí Bueno, en fin Vamos a dejarlo por aquí Nos vemos la semana que viene a la misma hora Para, imagino que empezamos a Freezer Ya por fin Os vais a callar En fin Hasta la semana que viene Chao